Buenas tardes. Ahora vamos a hacer la segunda gimnasia. En los dos videos me pueden mandar, perdón, en un solo video me pueden mandar las dos gimnasias para los jóvenes que no tienen instrumento. Esas son las gimnasias de esta semana. Entonces se recuerdan que anteriormente vimos cómo desgansar, desgansar los dedos, después cómo activamos cada dedo, después dos y después intercalados. Ahora vamos a hacerlo de manera de que los dedos tengan movimiento. Y después pasamos al 3, 2, después 3, 4 y después al 4, 5. Después al 1, 2, 1, 3, perdón. Después 2, 4 y después 3, 5. Después sería el 1, 4, perdón, 1, 5. Es que es más fácil cuando uno escucha, ¿verdad? Pero sin sonido. Es un poquito más complicado. Ahora con sonidos, pues sería de esta manera, ¿verdad? es más fácil. Ya saben que presionan todos los dedos y empieza. Después 3, 2, 3, 4. 4, sí, perdón, 5, 4. Y regresa. 3, 2, 3, 2, 1, 2. Después intercalados. 1, 3, ¿verdad? 2, 4, 3, 5. 4, 2, 3, 1. Después 1, 4. 3, 1. Después 1, 4. 4, 2, 3, 1. Los 5. Regresa. 4, 3, 1. Después 1, 4. 5-1 Ese es gimnasia para que ustedes vayan articulando Van a sentir un poquito de sensación en sus articulaciones Pero es debido a que ustedes están ejercitando Están agarrando resistencia y fuerza con sus dedos Estos ejercicios vienen siendo como las sentadillas para los dedos Ahora vamos a hacer con los que tienen piano y ya van avanzados Las gimnasias la pueden realizar todos No es únicamente para los que no tienen piano ni para los principiantes Es para absolutamente todos Entonces vamos a recalcar aquí en un estudio de Chopin Los movimientos básicos que se hacen Que es el vertical, el horizontal Pero yo quiero ahora que miren como va haciéndose una fórmula ondulada El antebrazo para poder hacer una escala Que ya no es solo con los dedos Sino que es con la ayuda del antebrazo Para que pueda circular claramente el sonido Ahora vamos con los ejercicios para los intermedios y avanzados Quiero recalcarles que las gimnasias las pueden hacer todos No solamente los que no tienen instrumento ni los principiantes Deben ser todos porque estas son para toda la vida Al igual que los ejercicios corporales Perdón Del abdomen, de las sentadillas Y todo eso es para toda la vida Igual, esto es para toda la vida para un pianista Entonces aquí en este ejercicio vamos a recalcar Recalcar o darle importancia a la caída libre De vertical del brazo derecho Y el movimiento ondulado del antebrazo izquierdo Si pudieron observar en ese pasaje En esos pequeños pasajes Aquí Esta es la caída libre Tiene que estar entrenado para no fallar Y también está el movimiento horizontal Ese y el ondulado Si nosotros no usamos todos esos movimientos No aguantamos Estos son ejercicios de alto nivel Es obras de alto nivel Son para toda la vida Y hay que practicarla siempre Y con ellas se obtiene muy buena condición física y mental Gracias